El fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, presentó al Congreso del Estado la solicitud de juicio político y declaración de procedencia en contra del presidente municipal con licencia de Coatepec, Roberto Pérez Moreno, por su presunta autoría intelectual en el asesinato del ex tesorero de ese municipio, Guillermo Pozos Rivera. El fiscal expuso que la acusación tiene como base la declaración de uno de los autores materiales y que el crimen fue consumado por policías municipales de Coatepec. En este sentido, diputados de diversas bancadas expresaron que se analizará el desafuero del alcalde y podría ser la próxima semana que el Congreso llame a Roberto Pérez Moreno.